El desfile de presentación en la gran parada militar 2007, la banda de guerra y de músicos de la Escuela Naval Arturo Prat. El desfile de presentación en la gran parada militar. La Escuela Naval Arturo Prat fue fundada hace 189 años el 4 de agosto de 1818, con el director supremo, capitán general, don Bernardo Higgins Riquelme, con el nombre de Academia de Jóvenes Guardias Marinas. Nuestros cadetes navales, que hoy desfilan orgullosos frente a esta tribuna, son una síntesis de disciplina, carácter y excelencia académica, jóvenes que con alegría y entusiasmo han abrazado el ejemplo del comandante Arturo Prat Chacón de servicio y entrega al país. El ejemplo de centenarias generaciones de marinos segresados de esta escuela, ilumina y guía a los nobles corazones de estos jóvenes chilenos, quienes caminan tras la estela de Prat, hombre que legítimamente puede considerarse un modelo de vida integral. Así lo demuestra la vida de nuestro héroe nacional, quien se consagró desde joven a un ideario de sobriedad y austeridad en su conducta personal, poseedor de una profunda vocación de justicia y compromiso cristiano, de entrega plena a su profesión de marino y abogado, sin abandonar una invariable lealtad y elevada responsabilidad en sus obligaciones de hijo, esposo y padre. Son estas condiciones las que conforman el modelo de vida que la escuela naval inculca a los jóvenes chilenos que ingresan a sus aulas y asumen la responsabilidad que el país les demanda. ¡Gracias! 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 Rinde honores la Escuela Naval Arturo Prat, al mando de su director, capitán de navío, don Osvaldo Schwarzenberg Ashton, seguido de su plana mayor. La Escuela Naval Arturo Prat constituye la etapa fundamental en el proceso formativo de los oficiales de María. Su programa de estudios imparte una sólida formación valórica, científica y humanita. Su misión, transformar a los cadetes y los profesionales íntegros que requiere nuestra patria, marinos de excelencia, capaces de conducir mañana los destinos de nuestra moderna armada que se abre al siglo XXI. A contar de este año, el plantel está conformado por dos acciones mixtas, ingresando cadetes femeninas por primera vez en su historia. Estas jóvenes, que hoy desfilan gallardas frente a esta tribuna de honor, son las legítimas herederas de una tradición de mujeres ligadas al mar. Y nos llena de orgullo y satisfacción de ver el alto grado de compromiso y vocación adquirido en el corto plazo que han permanecido en la Escuela Naval y que hoy demuestran frente a toda la ciudadanía. ¡Gracias! El lema de la Escuela Naval, honor y patria, eficiencia y disciplina, resume el sentido, pensar y actuar de los cadetes navales, que esperan un día en que, empuñando la espada, el comandante Prado, el señor nunca reivine. Dar ante el sagrado cabellón morir por la patria si es necesario, y ingresar al servicio naval como oficiales de marina. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la Escuela Naval Arturo Prado, nuestra Escuela Naval, formadora hace 189 años de los oficiales de marina, Conductores de la Armada del Futuro. ¡Gracias! 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 ¡Pues la advención! ¡Ent convincing! ¡De belfine! ¡Gracias! Gracias por ver el video.